¿Cómo se presentó el día de hoy en un video con Ibar Cisniega, con Duilio Davino, la oficialización de lo que es la tercera etapa de Javier Aguirre como entrenador de la Selección Nacional Mexicana. Y sí es importante recordar todo lo que ha sido la historia de Javier Aguirre al frente de la Selección Nacional y posterior a la Selección Nacional. Primero, un Mundial de Fútbol en el 2002 donde terminó siendo un reverendo y rotundo fracaso. Decían en los puntos medulares, tres puntos, bueno, pues es que tienen que conocer el fútbol mexicano. Pues claro que sabían que tienen que conocer el fútbol mexicano, a quien ni fueran a elegir. Pero que se pudieran manejar en situación de crisis y de adversidades. Y me parece que Javier Aguirre no tuvo la capacidad para afrontar la adversidad en el 2002 y en el 2010. Incluso con un frente directo en contra de los medios de comunicación, bajando la gorra en una conferencia de prensa anterior al partido contra Argentina de los octavos de final de aquella Copa del Mundo. Y pueden tener un rompimiento absoluto, ¿no? Absoluto. Totalmente evidente. Me parece que sí, el fútbol mexicano no se tiene que basar en sus exfiguras o en sus cartuchos quemados para poder desarrollarse, ¿no? Y Rafael Márquez, que llega con esa promesa, al igual que llegó Jaime Lozano, porque Jaime Lozano también llegó con una promesa de que iba a ser el técnico para el 2026. Después lo ratificaron, después seguía siendo el hombre más importante del fútbol mexicano, pero terminaron traicionándolo. Pues a Rafael Márquez lo llevan de auxiliar y lo llevan de auxiliar para tener, obviamente, desarrollo del aprendizaje de Javier Aguirre. Yo no sé qué le puedo aprender. Julio de Avino, cuando tuvo esa relación con Javier Aguirre en los Rayos de Monterrey, terminó chocando, terminó yéndose Javier Aguirre, despedido del equipo de los Rayos de Monterrey después de ser un fracaso absoluto en su última etapa como entrenador en la Liga MX. Javier Aguirre, en los programas de la Copa del Mundo de Qatar, hablaba acerca de que hay que olvidarse de Zoom, ya hay que olvidarse de esto, ya hay que olvidarse del otro, ya hay que hacer un proyecto sensato, concreto. Es decir, son cómplices de sus propias palabras y tendrán ahora que debutar en partidos de Zoom. Y tendrá el equipo de México con Javier Aguirre la responsabilidad absoluta de un desarrollo. A mí me parece que está muy lejano eso, muy lejano eso. Me parece que llevan un cartucho quemado y un aprendiz de entrenador. Y México no está para eso. México necesita un entrenador de verdad que no esté caduco, que esté actualizado, que no esté siendo nada más parte de la historia. Entonces, aquí otra vez el amiguismo de la Federación Mexicana de Fútbol es evidente. O sea, Duyla y Davino no lo despiden, ahí sigue. Lo toman como que él es el que toma la decisión final de llevar a Javier Aguirre, en vez de saber perfectamente y ser claros que fue el alto comisionado quien llevó a Javier Aguirre. Porque son amigos, porque confía en él. Y lo de Rafael Márquez a mí me parece que es así como algo verdaderamente de una ilusión máxima. O sea, cuando ha habido entrenadores de mucha capacidad, exfutbolistas, ha sido porque han ido desarrollándose en una carrera. No es de la noche a la mañana. Rafael Márquez está en el Barcelona B. Y de ahí podría haber tenido mucho mayor exposición y mucho mayor crecimiento que lo que va a hacer dentro de una selección que ni van a vivir en México, ni Javier Aguirre, ni Rafael Márquez. Entonces, ¿cómo van a ver los jugadores? ¿Cómo van a desarrollar los jugadores si no están involucrados en realidad con el fútbol mexicano? Entonces, sí me parece que es una decisión, me parece populista, me parece una decisión, me parece incongruente, me parece que no hay proyecto deportivo en la Federación Mexicana de Fútbol, me parece que todo se va a las decisiones de un grupo interno, decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, dándole mucho poderío a la gente que no tiene, la verdad, los conocimientos deportivos y futbolísticos. Y esto, pues, está siendo evidente, ¿no? Vamos a hacer un video bonito, como el que está aquí en mi espalda, un video bonito diciendo que Javier Aguirre va a ser el gran salvador del fútbol mexicano para el 2026 y para el 2030 Rafael Márquez. Más rápido que hay un albrador con cojo, ¿eh? Y eso pasó con Jaime Lozano, eso pasó con Jaime Lozano, entonces yo no creo que se le deba de creer mucho a que esto es un proyecto al 2030. ¿Qué pasará si en los siguientes meses, cuando vienen los partidos de Zoom contra Canadá, contra Nueva Zelanda, el nuevo Nations League, ¿qué pasará si México fracasa? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si en esa Copa Oro exponenciada, con invitados, el próximo año, México no logra ganarla? ¿Qué pasará?